El graffiti viene de la cultura del hip hop, nació en los años 80 en New York y va por el lado, muy de la mano de la cultura del hip hop como te digo de las firmas, de las letras y de adquirir estilos diferentes de escribir las letras entonces esto es muy diferente, son murales de personajes inspirados en el cotidiano y es como, va por otro lado, es más hacia el arte que hacia el graffiti es más hacia intervenir las calles con imágenes coloridas antes que marcar territorio que es por ejemplo una de las cosas que mueve el graffiti en sí Bueno, como un grafitero más, considero que la realidad de los trabajos que realizamos es ser juzgados porque existen personas que no hacen grafitis de verdad, sino garabatos si bien en sus inicios los grafitis eran firmas y letras ahora este ha evolucionado como todo en el mundo y ahora existen diversas formas de mostrar un graffiti aparte de las firmas bien hechas y elaboradas